Que onda amigos como estan? Yo soy Azuc, espero que hayan tenido un dia bastante, bastante bueno Pero no tan bueno como el truco que les traigo hoy en dia Miren esto, miren nada mas con quien estamos jugando Con Midas sombrio, estamos aqui con Shadow Midas Y lo podemos tener como personaje y jugar una partida con el Es una locura amigos Entonces quédense hasta el final del video para que les explique exactamente como es que vamos a hacer todo esto Y vamos con el intro Ok amigos, para hacer todo esto tenemos que empezar desde aqui, desde el casillero Y lo que tenemos que hacer es equiparnos de skin de Mística Unica y exclusivamente este skin va a ser la que nos puede ayudar a hacer todo esto Para esto vamos a tener que haber terminado todos los desafios de Mística Y poder hacer este gesto Cambiar formas Ahí esta, como ven lo que vamos a hacer es usar este gesto Para los que no lo hayan desbloqueado, bueno aquí arriba les dejo una tarjeta de como sacar todos los desafios de Mística Y poder hacer esto Una vez que nos convertimos en Mística Y ya llevamos ese baile o ese gesto incorporado Ahora si vamos al juego para que se los pueda enseñar Bueno amigos, para hacer esto lo mas sencillo y poderlo explicar lo mas claro posible Lo vamos a hacer en laboratorio de batalla Esto lo puedes hacer con tus amigos en solo, en duo o en squad Si se llega a hacer de una manera bastante correcta y entre todos le hacen daño a Midas y lo matan Puede haber 4 Shadow Midas al mismo tiempo Entonces muy atentos Lo que vamos a hacer es bastante sencillo Es ir a las ruinas, encontrar a Shadow Midas y eliminarlo Entonces vamos a intentar eliminar unos cuantos secuaces para que tampoco nos hagan daño Y no perdamos la skin al momento de conseguirla A ver, mi Shadow Midas donde deberás estar apareciendo Mi Midas sombrío Mira que hay un secuaz Bien Tengo a Midas atrás, entonces a ver Cuidado Cuidado Recargamos Bien Bien, nada más hacemos bastante daño Y bien, una vez que lo matamos Hacemos el gesto de Mystica y vamos a ver Que ahora somos nosotros Shadow Midas O sea, increíble ¿no? Bastante sencillo el truco Pero con eso ya somos Shadow Midas Nada más un Shadow Midas con su Mega Rocket Esto normalmente no se podría hacer Si no tuviéramos este gesto Pero gracias a este gesto vamos a poder ser Shadow Midas Y vamos a poder jugar una partida como él Claro, obviamente si llegamos a matar a alguien Nos van a quitar la skin Porque en caso de que nosotros perdamos la skin Ya sea por tiempo, porque hagamos otra cosa o algo así Vamos a ver que vamos a hacer el gesto de Mystica otra vez Y lo volveríamos a obtener Entonces podemos hacer gestos Podemos hacer distintas cosas Podemos hacer de todo con esto Entonces es bastante interesante Ya que podemos hacer de todo Ahí está Como ven podemos bailar con Shadow Midas Podemos usar los atuendos que nosotros querramos Y podemos utilizarlo en partida Entonces está bastante sencillo Está bastante fácil este truco Espero que este truco les haya gustado mucho Amigos, a mí realmente me sorprendió Ahí está, como ven se acabó Pero volvemos a usar el gesto de que tiene Mystica Y vamos a ver que otra vez podemos regresar a hacer Shadow Midas Ahí está Otra vez somos Shadow Midas Entonces no se preocupen, nada más es algo estético Nada más hay que terminar de la partida sin matar a alguien más Y con eso tendríamos el gesto o el skin de Shadow Midas para siempre Podría ser un buen challenge El terminar una partida ganando como Shadow Midas Ya que Shadow Midas una vez que lo tienes No puedes matar a nadie más Entonces amigos Espero que este video les haya gustado Y saben que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Compartirle con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye